El paisaje natural de médanos y salinas es hoy paisaje industrial de clima seco y calor de aires que contaminan brisas de petróleo y sal De coro a paraguana voy a construir un puente que sea un medio de atracción con un rostro diferente un puente motivador de una sola geografía Que un alparaguanero con la noble coreanía De coro a paraguana voy a construir un puente que sea un medio de atracción con un rostro diferente Un puente motivador de una sola geografía Que un alparaguanero con la noble coreanía Ay mi compadre Pepino Yo caminaré ese puente con alegría y con honor Diciéndole a los jujíes que no lloren el dolor Y hay luz en el medanal de coro a paraguana Que Rafucha está feliz que ya superó su mal De coro a paraguana voy a construir un puente Que sea un medio de atracción con un rostro diferente Un puente motivador de una sola geografía Que un alparaguanero con la noble coreanía De coro a paraguana voy a construir un puente Que sea un medio de atracción con un rostro diferente Un puente motivador de una sola geografía Que un alparaguanero con la noble coreanía Honores para Guillermo de León Cuando vengas de regreso de tierras paraguaneras Vivirás en el recuerdo canciones de Alí Primera Ese poeta cantor es orgullo de mi tierra Que a paraguana llamó cabeza de Venezuela De coro a paraguana voy a construir un puente Que sea un medio de atracción con un rostro diferente Un puente motivador de una sola geografía Que un alparaguanero con la noble coreanía De coro a paraguana voy a construir un puente Que sea un medio de atracción con un rostro diferente Un puente motivador de una sola geografía Que un alparaguanero con la noble coreanía El deseo de Charle Jarape En la entrada de ese puente José Leonardo estará Encabezando la marcha con valor y dignidad Cardenales y chuchubes volarán con un cantar Sobre el sueño de mi puente de coro a paraguana De coro a paraguana voy a construir un puente Que sea un medio de atracción con un rostro diferente Un puente motivador de una sola geografía Que un alparaguanero con la noble coreanía De coro a paraguana voy a construir un puente Que sea un medio de atracción con un rostro diferente Un puente motivador de una sola geografía Que un alparaguanero con la noble coreanía